De acuerdo, pues el objetivo de esta noche era un poco dar respuesta a lo que sucedió el martes 4 de junio, este martes pasado, porque se reunió el Consejo de Gobierno de la Universidad, en el que participan también los representantes de estudiantes, y nosotros trajimos una moción para que se condenase el genocidio del Estado de Israel en Palestina, y la respuesta de la Universidad fue no escuchar nuestras voces y dar una respuesta vaga y sin ningún tipo de contenido vinculante, por su parte, en un comunicado. Entonces, nuestra respuesta ha sido esta, un poco para presionar este posicionamiento de la universidad, que se tomen medidas, que se rompan las relaciones con las universidades y empresas de Israel, por lo menos ahora, realizando este boicot académico que está aceptado internacionalmente y en respuesta de todo el movimiento pro-Palestina, y también al final es un poco una queja a la actitud hipócrita que está manteniendo la universidad, que hace poco hizo doctora honoris causa a Angela Davis, y se atrevió a hablar en su momento a favor de Palestina, pero luego, en el momento de tomar acción, no están teniendo una respuesta contundente como exigimos. Gracias.